El hijo mío estaba asociado en la cooperativa y él me insistía mucho, papi venga y se asocia que la cooperativa es buena y todo, entonces tomé la decisión de venir y preguntarle, entonces el primer contacto fue la doctora Luz Dari, entonces hablé con ella y le dije y me dijo, no, venga, la cooperativa tiene buenos beneficios, si necesitas un crédito te podemos ayudar y a mí desde el comienzo la atención me enamoró de la cooperativa. Es sin duda reconocer que el secreto del éxito ha sido el compromiso que cada uno de nosotros hemos puesto dentro de la organización.